Voy al partido de reserva. ¿Cómo está el encuentro clásico de San Lorenzo-Huracán? 45 minutos del segundo tiempo. Continúan empatando 0 a 0. Ahora hay córner para San Lorenzo. Vamos a ir a ver. Abajaron con golpe de cabeza. Se fue a cualquier parte de la pelota. Francisco, ¿lo sigue? Jorge. A ver si me dan una alegría, aunque sea a los chicos. Claro, porque 0 a 0 el clásico. Lo que cabecí el otro día. Casi grito el gol de Centurión. Porque Leo lo vende tanto. Claro. Lo va a llevar al cementerio a Troglio Centurión. Confía tanto en él. Se lo va a llevar al cementerio. Un pasito adelantado. Es la flor en el barro. El caño que le metió a Fattori. No, no. ¿Da puntos el caño? ¿No da puntos el caño? ¿Habría que llamar a la FIFA? Excelente. A ver si el caño da puntos. Porque vos estás enamorado con esa boludez. No es solo eso. Mete pases gol. ¿Qué pase gol metió? No, en general te digo. ¿Qué pase gol metió? En general. Ninguno metió. Fue figura en Córdoba. Ninguno metió. Empató el partido contra el centurión. Troglio, estás enamorado de él. Y te va a llevar al cementerio. Vas a la muerte con él. ¿Vos no lo pondrías? No, yo lo pondría un ratito, pero saco. Sacás a Mercau, que es un pibe de 10 palos verdes. Y ahora vale 4. Pero no estás jugando bien, ¿eh? Perdón, Leo. ¿Y si lo saca? Le quito la confianza. Lo saca porque no juega bien. Leo, ¿vos te citas con un caño? A mí me gustan los jugadores. Saca a Ubita Fernández. Que esa es gol. De Ubita Fernández, gol. Poné a Blandi. Si le ponen un pase gol por partidos en Turión. Y no lo deciden nunca. Poné a Blandi de 9. Y dejá a Ubita. Troglio, te digo, porque vos estabas en Honduras. El año pasado, Ubita Fernández jugaba atrás del 9. Jugaba atrás de Di Santo. Y era mejor. Ahora lo ponés de 9. Cuando ponés a Blandi, dejálo atrás. Pero estás enamorado de Centurión. Un tipo que no anduvo en ningún lado. 10 y 52. Me das, me das, por favor. Me hacen calentar de entrada. Está el consejo de fútbol muy agrandado en estos momentos. Tenemos el micrófono allí, en Ezeiza. Este se me hace un poquito más de mate. Sí, sí. Tomá, tomá. Ahí está el Chelo Delgado hablando con Román. Agrandadísimo, Román. Qué linda que es la camiseta amarilla. Nosotros volvimos. Dicen lo que es la camiseta de Boca. Volver a ganar un clásico otra vez ahí. Por favor. Como está el patrón, ¿eh? Yo el 5 de Boca pido un mate también. Porque no me dan mate a mí. Bueno, está el Chicho. Sí, pero quiero decirte que desde las 7 estoy arriba, ¿eh? Lo que pasa es que terminé muy tarde. Faltó desayuno. Faltó desayuno, aparentemente, ¿no? Algo calentito en la garganta. Nada más. Tomate un scotch. Hoy usaste... Me despertó Gentili. Sí. No. Ruido de ducha. Qué feo. Y me cantó un tango. No. No, no, no. No era un tanguito. ¿En serio? ¿Qué era? Una baladita, una balada. ¿Pero te llamó desde la ducha? No, no. Yo le mando audio. Pongo, pongo, pongo el... Ay, pónelo, pónelo, pónelo. Yo lo despierto, sí. No. Ojo al contenido, ¿eh? Y después se queja del grupo de trabajo que estamos desde muy temprano pasando los temas. No, pero ahí se levantó muy activo. Ah, se olvidó la matera, López. Lo que sí. Sí. Ay, por favor. Ay, no. Y ya ve la ducha, Sibacuera, escuchá. Ahora ve la ducha. Un LW4, eso no te levanta. Tengo ganas de gritar, qué linda. Aparte, ¿sabes que me imagino...? Esa canilla necesita un poquito de lubricación, me parece, ¿no? Escúchame, ahora entendemos por qué estás así, Gus. Estás abatido. Está deprimido. ¿Sabes que me imagino el tipo desnudo, todo peludo y rato? No, no era para tanto. Mirá que hay un sticker de él, ando vuelta. Sí. No sabe lo que es. Ay, no. Llamaron de una armería. Tengo contacto, dice, se ofrece un 38 después de esa canzone. ¿Sabes que van a conseguir que no le manden nunca más nada? Ah, listo. Eso es lo que estamos buscando. Claro. Con el chaleco peludo ese que tiene. Y desnudo con un calzoncillo de naranja que un día le vi que es una cosa fantosa. Yo le vi uno verde. ¿Vos le vi uno verde? Uno verde color excursorito. ¿Por qué utilizas colores raros de prenda interior? La gente debe preguntar... ¿No traes un blanco, uno negro? ¿No es que los compañeros de trabajo de Gentili ven sus calzoncillos, no? Porque te cambias, te cambias. ¿Qué se tiene que saber? Y cuando bajás la cadera y lo ves en el medio cambiando así... Ah, tremendo. Es el tres fantámas de radio. Ah, ¿te vieron desnudo? Sí, varios. ¿Por qué usás colores raros de prenda interior? Usá blanco, negro, azul. No, no va a ser blanco. No, no va a ser blanco. ¿A vos te parece? ¿Qué es esto? ¡Ay! ¿Qué color? A ver, rojo. Lo debe conseguir baratos. Por eso, por comprar estos colores. Muy rojo. Lo debe conseguir baratos. Se lo compró a Chino también. ¡Eh, se lo compró a Chino! Tres por dos. Comprá bueno, dale. ¿Por qué no...? ¡Hola, Enrique Pellenberg! ¿Cómo le va? ¡Hola, López! Un abrazo para todos. ¿Cómo arrancó el Ojo, o no? ¡Hola, Enrique! ¡Epa! ¡Excelente! ¡Hola, Maurito, querido! ¡Te menea! ¿Cómo pienso en vos los fines de semana? ¡Nexy! ¿Cómo está de ánimo, Pellenberg? ¿Cómo está de ánimo? Impecable, como siempre. ¿Usted nota algo distinto? No, lo noto bien, bien arriba. El viernes fue una lástima. ¿Cómo salió Defensores de Belgrano? Defe ganó el equipo de Frotini. ¡Ah, con razón! Y ahora jugamos con Almagro el miércoles. ¡Ah, con razón! A las 3 de la tarde. Gran triunfo del equipo de Pablo. O sea, ganaron el fin de semana. Sí, sí, ganó Defensores de Belgrano. Muy bien, ¿qué es lo que estoy diciendo? Ganó el fin de semana. Ganó Defensores de Belgrano. Siempre la semana comienza. ¡No, Lígana! Guillermo Barros Esquelota, uno de los grandes técnicos que estuvo el último tiempo en Boca, confió mucho en Rossi. Sí, sí. Y en aquel momento Rossi tenía buenas y malas. Y lo trajo a Andrada. Y Andrada se consolidó como el gran arquero de Boca. Y es cierto lo que marca Martín. Quizás Rossi necesitó de ir a otros clubes, caso Lanús, para empezar a potenciarse y ganar confianza. Lo trajimos nosotros. Es un buen arquero, pero tranqui. Vayan de a poco. Y lo dieron a préstamo. Atajaba a Andrada, que en los partidos importantes siempre se mandaba alguna. Bueno, esta es una opinión personal. Bacara de línea. Lo cierto es que Boca tiene un gran arquero. La pregunta es que seguramente después la van a desarrollar a los dos. Usted lo trajo, ex presidente lo trajo en un millón de dólares. Lo trajimos nosotros en una gran gestión. La pregunta es qué pasará Gustavo con Boca cuando no consiga rendimiento y Andrada no tenga un partido de 10 puntos. Y el Consejo de Fútbol lo quería dar como moneda de cambio por Bustos, por Silvio Romero, ¿se acuerdan? Pero no lo querían mandar independiente. Por eso, por Bustos. Estamos trabajando, por favor. Por Bustos. Es la figura. El Consejo de Fútbol lo trajo porque estaba a préstamo. Lo trajo, no es que lo trajo, era de Boca. Bueno, estaba a préstamo, lo dieron a préstamo y atajaba a Andrada que en una final contra Tigre se come un gol que le pasa la pelota por debajo del cuerpo en una semifinal de Copa Libertadores en el lugar de Voló, Volcó. Víctor Hugo, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Extraordinario. Notable. El abrazo inconmensurable en este día lunes. Muchas gracias. Una gran bajada de línea. Gracias. Hay otra cosa, otra cosa. No, no, hay otra cosa. No, porque estoy caliente. No importa. Ay, no importa. ¿Cómo estamos hoy? No, no, no. He leído en algunos medios. He leído en algunos medios. Digan, no, hombre, ¿qué medio? En el diario deportivo. Dígalo, diario deportivo lunes. Yo soy especialista como era... No me voy por los eufemimos. Digan, ¿qué medio? Como Bilardo, la especialista de Clarín. Diga Clarín. Esto de... Esportivo. A Bataglia lo bancó el equipo. A Bataglia lo bancó el consejo que le dio la posibilidad cuando era el técnico de tercera, cuando llegó fin de año y le renovó el contrato y cuando se habló de todo en la última semana del consejo nunca salió nada. Porque algún día nos tenemos que hacer cargo los periodistas de las horas que hablamos de cosas que nunca ocurren. Entonces, lo bancó el equipo, sí. Pero para que lo banque el equipo lo tiene que bancar el consejo. Lo que pasa es que hay muchos que están agazapados. ¿Sabes lo que nunca le van a perdonar a Riquelme? ¿Qué? Que se ha arrasado con el último bastión macrista que era Boca. Eso hay algunos que nunca se lo van a perdonar. Y lamentablemente es así. Pero van a tener que seguir esperando. Se tenía que decir y se dijo. Sí, claro. Pero no todo es grieta en la vida. Se tiene cansado. Sí, sí. Pero no todo es grieta en la vida. Pero acá en esto... Puede haber alguno... Sí. Pero no todo. En Boca, sí. Vos tenés que analizar qué pasa hoy. Y la verdad que los jugadores de Boca bancaron también al entrenador en estos dos partidos porque hay jugadores que te levantan el pie. ¿Vos sabés que los jugadores se levantan el pie? No te ganan y pobre Bataglia. Pero también se lee entre líneas. Ah. ¿Y de qué manera se dice en determinados lugares? Bajada de línea. ¿Visono, qué opinas de este comentario? Es un comentario extraordinario para aquellos que no les gusta el monopolio en ese diario. En River, por supuesto, había bronca porque no les gusta perder el clásico. Son cuatro clásicos que perdió Gallardo ya en la cancha de River contra Boca. Ganó un montón, ganó los más importantes. Eso no se discute. Son cuatro clásicos que pierden la cancha de Boca. Quizás sin merecerlo con la gran figura. Me parece que River tiene menos juego colectivo que el año pasado. Y esto es porque pone a Barco como titular que Barco es individual. Ahora, ayer no lo sacó muy rápido. Barco, ¿te parece sacarlo a los 20 minutos? Después, el cambio de Elías Gómez por casco. No lo entendí. ¿Hacía falta Elías Gómez por casco? ¿Cómo? Jugó apurado River. Yo creo que el gran mérito de Bataglia y de Boca fue que logró que siendo inferior a River, porque Boca es inferior a River. Como equipo, sí. Boca es inferior a River. No en los jugadores, ¿eh? Logró que por momentos jugara mejor después del gol. Que en otros de igual a igual. Y en ciertos pasajes fue superado. Sí, Fernández de 5. El primer tiempo fue penoso de Boca, ¿eh? No llegó a la área. No llegó a la área. No comparto eso yo. Ah, no. Llegó a la área. O bárbaro. No, 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 no. Están emocionados los hinchas de Boca. Que no llegó a la área. Que no llegó a la área no llegó. Ahora. Prácticamente. No, pero yo no soy hincha de Boca. Yo soy periodista. Yo no dije que... No, no sé si están emocionados los hinchas de Boca. No, yo te digo que el hincha de Boca, cuando estaba mirando el partido por televisión y terminó el primer tiempo, yo creo que más de uno se agarraba la cabeza. Bueno, pone muy rápido a Lías Gómez, que se ve que le encanta a Lías Gómez, ¿viste? Pero cambiar un... O sea, gastar un cambio tres por tres, yo no lo haría. Por eso digo que son condenables ambas actitudes, la de los futbolistas y la de los hinchas. Cuando vos sos público, cuando vos sos una persona pública, no le puede faltar el respeto al otro, para mí. No, sí, tenés una responsabilidad. Por eso yo me quejo de algunas cosas que veo. Ahora, yo no soy el mejor ejemplo. A mí, cuando me putean en una cancha, lamentablemente, siendo racional. No, no soy ejemplo, no quiero serlo aparte y no me conoce casi nadie. No, no, no te dije eso. Ahora, no justifico a los pobres de boca. Ahora, irse con los escudos, con la botella, y algunos por ahí. No son los únicos que lo sufren. no son los únicos que lo sufren. Es lo primero que dije. No, 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 por eso. No tienen por qué bancarse la... A mí había un tipo que me puteó 15 minutos, 15 minutos, y en un momento dije, ¿qué hago con este tipo? Y saqué el teléfono para grabarlo. Y ahí dejó de putearme. Es buena. Igual muchas veces, muchas veces te tentaste. Un plomo, aparte, mal informado el tipo. Mal inform... Escuchame, muy mal... Casi te denuncio por mal informado. ¿Ayer? ¡Claro! Eso me decía. Mal informado. Está mal informado. Un tipo, un boludo al final. ¡Toy fe! No es un boludo, no escuchás ni mirás. Chau, vi a Roch. Qué día tenemos hoy. Los cambios que ingresaron, Figal entró muy bien. Un segundito. Entró muy bien Vázquez. Un segundito. El que entró muy bien también. El que entró muy bien acá. ¿Cómo entró? Marcelo, parece que bien que entraste, ¿no? Me dijeron el Fajorcio. A más rápido que Villa. Me dijeron que estaba Juan Carlos. Digo, ¿qué es Juan Carlos? Juan Carlos es con. Claro. Escúchame, M.A., me da mucha manija. A mí, que dijo recién que soy un fenómeno. El viernes te mamaderió de una manera... Tremendo. Tremendo que se enfrentó conmigo, que estuvo en riesgo la amistad entre él y yo. Marcelo, yo te extraño, porque vos sos un tipo que me ponía la pausa, la calma. Sí. Hoy me tendrías que haber convocado a las 10 menos cuarto y darte una charla técnica. Estos calivanes. Escúchame, ¿No le dimos calma a nosotros? No tiene el tema, no tiene el tema de los precios, la interna del gobierno, la guerra en Kiev, que esto ideologiza todo. El otro hasta ayer le pegó porque... ¿Qué tenemos que ver nosotros ahora? El otro dijo que no le gusta la oposición. No, seguí votar Moyano. No, Moyano no la oposición es vos. Hay para todos acá, ¿eh? Ah, no me calmás, me... No, a estos dos te neutralizo, porque el problema es que tenés vos, que antes vos tenías gente buena y con ideas bondadosas. Ahora somos malos. Ahora somos talibanes. Alta tenés talibán, ¿sabés qué dijo el talibán? Tengo miedo de Barretto y de Gentiles. ¿Y el talibán? No creo. Pero vos cómo me escuchaste, vos sabés que ayer... El talibán es Barretto y el Gentiles. En un momento digo, ¿qué hago? No le voy a pegar, porque ¿qué me van a meter en este quilombo? Y dijo una cosita chiquita, ¿no? Dijo una cosita chiquita y seamos tendencias, salen todos los medios. No dije nada. En el puesto 19, Gustavo, no, va subiendo. De Twitter. O sea que cuando arranque la tira a las 6 de la tarde, no dije nada. En el podio. 16. 16. Ahora, Arevalo, ¿qué pasa? Me tengo que ir, ¿eh? Bueno, ¿cómo vienen hoy? ¿Bien? Hoy, impecable. El mejor martes que el lunes. ¿Vos, Leo, mejor? No, es uno de los peores días de mis últimos 15 años hoy. ¿Están entre la martes? Sí, cansado, muy agotado. Trabajamos mucho. La rata, mucho. No, la rata no apareció más, por suerte. Tienen una... El ultrasonido que me recomendó Fudeño. Sí, yo una vez... Ojo, la otra vez te escuché con eso, lo afecta al cerebro, así que tenés cuidado. Bueno, ahí le he visto cerrar. ¿Cuánto más lo puede afectar este cerebrito? Este ya viene de fábrica, ¿no? Estamos trabajando mucho y yo estaba esperando el sorteo del mundial, dije que antes, en el sorteo del mundial descansamos un poco una semana en Qatar. Sí, y parece que... Creo que vamos a ir al sorteo pero a verlo de acá del estudio. Por ahora el ultrasonido, ¿no? Vamos. El sábado voy a contar cosas que nos pasan a todos. El sábado de anoche... Se viene el stand-up, ¿eh? Me tocó ir a cubrir Independiente Racing. Cuando volví a mi zona, tenía un hambre para cuatro. Y fui a una pizzería a las 0.10. 0.10. ¿A qué hora tiene que cerrar la cocina de un restaurante, una pizzería, en un lugar céntrico, digamos? 12.30. ¿12.30? Sí. Lo que pasa es que está por sindicato eso. Está centralizado. Llegué 0.10, ya ha venido de una transmisión difícil, ¿no? Llego 0.10 y me dicen Closet. Cerrado. ¿Cómo va a estar a hacer una pizzería a 0.10 un sábado de anoche? En un lugar lindo, céntrico. ¿Para qué tienen centro? Ciérrenlo, entonces. ¿Para cómo no van a conocer a Gustavito? Hacele una mesa y sale una pizza. No, no. No es para mí. Digo, estaba muerto el lugar, digamos. ¿Pero qué zona es? ¿Centro qué? Tigre. Me encanta. Sergio, ¿qué pasó? Sergio, claro, gestionada. Bueno, el sindicato se pone heavy. Una pizzería conocida. Burguenio te contesta con el bolsillo. No, no, pero es así. Si vos trabajás después de las 12, es otro precio, y entonces el propietario elige cerrar la cocina a tal hora. Siguen los mozos. No había nadie en la pizzería a las 12 de la noche. Es más, cuando yo llego a 0.10, ya veo a la moza que me atiende siempre esperando el remis, esperando a alguien que la venía a buscar. Claro, eso es cerrado. Y le digo, ¿cerrá, está cerrado? Imagínate el hambre. Aparte, tuve un problema. Había comido una hamburguesa el viernes porque fuimos a Lollapalooza. Sí. Entonces volví a la hamburguesería viernes, sábado, y no sé si domingo comí una hamburguesa, yo me alimenté mal el fin de semana. Pero me sorprendió que en un lugar céntrico, Sergio, como el tuyo, a las 0, cierre la pizzería. Qué bárbaro. Al cañón. ¿Vos fuiste a cañón? Al cañón de Bollasalí. ¿En Pavón? Sí, señor. ¿Estaba abierto? Sí, bueno. Me dejaste de esperar. ¿No fuiste a la parrillita? Volvió a abrir la parrillita. Comiste la barra, de parado. Empezaron programas nuevos, el Hotel de los Famosos. ¿Sabes qué me está pasando ahora? El primero de nosotros, sí. Como yo hago un programa a las 11 de la noche, estoy llegando antes a mi casa y miro tele. Ay, qué bueno, eso me interesa. Y miro tele. Ayer miré un rato que es Largo Canosa. Atiende de a uno. Está pasando un gran momento televisivo. Tiene un consultorio y va atendiendo de a uno. Es una locura. No tiene filtro. Me encanta. Muy frontal. Sí. Así que bueno, hago un zap, miro un poco LAM, vi los chicos famosos. El Hotel de los Famosos. Algunos no tan famosos. Yo veía con mi hija y mi hija me decía ¿Quién es? ¿Quién es? Lo rendió bien. Le rendió bien. ¿Y estaba Pampita sola o estaba también Leonis? No, después aparece Leonis. Arranca el programa Pampita, ella hace toda la presentación. No se escuchaba siempre Leonis antes. Cuando estaba en FM100 salía de la radio y nos pedía saludos. ¿Y ahora? Ah, después cuando pasó a ser un conductor importante que nos iba a morir. Ah, es un laburante igual que nosotros. Sí, bueno. Me hace así que se la cree Leonis. No, no, no. Por favor, por ahí ya sabés qué. Lo llamo por teléfono y se pudre todo. Y ojalá que le vaya bien que es un divino el chico. Sí, totalmente. Mirá, ya estoy viendo un portal y lo están levantando. Mirá. No, no, no piensen. No piensen. Yo dije que es un divino. Porque yo digo que es un divino aparte cuando yo le digo chico o está grande es cuando digo este tipo está grande para hacer esas cosas. No le digo viejo. Yo creo que yo también estoy grande. Todos estamos grandes. Yo estoy grande y ya está dado. Por ahí no hago cosas que antes hacía. Pienso un poquito más, ¿viste? No sé, hay una sensibilidad en la gente que vos tenés que tener algún cuidado. Eso nada más, no es que hablo es grande, está grande porque es viejo. No. Vos haces esta aclaración ahora. Y cuando a un chico, viste, leo un chico es porque creo que le llevo como 15 años, no sé cuánto le llevo. No sé si tanto. Yo con el chino compartí parientes, ¿vale? Oh, qué bueno. Che, qué lindo eso, ¿eh? Con Karim. Con la ex. Con la ex. Con Karim Rodríguez tenemos parientes en común y estuvimos en celebraciones juntos. Cambió, ¿no? Cambió. Cambió. Está amoroso. Pero hay que tener cuidado lo que pasa ahora porque ahora es todo por un clic. Entonces vos decís está viejo o está grande o no sé qué y ya es esa textual y es todo por un clic y los portales se levantan y bueno. Un día me preguntaron ¿qué te parecen las chicas en el fútbol? Yo dije muy bien, bienvenidas. Esto no es una cuestión de género, es una cuestión de capacidad, dije yo. ¿Y qué le recomendarías? Que no se apuren, dije yo. Que si están para hacer campos de juego, que hagan campos de juego. Y después que empiecen a comentar. Ese fue mi comentario. Y alguien dijo ¿qué? ¿Qué nos traemos? ¿Qué apura? ¿Qué sé yo? Empezaron a matar todas. Pero sin escucharme, ¿entendés? Sin leer. Por eso te digo y a veces se simplifica o achican una textual y se arman medio golonquis. Por eso está bueno. Por eso hay que tener mucho cuidado. Este radio se escucha mucho y aparte a todos atentos con los portales. El título del portal de hoy es ¿Cuando Lewy pasó a ser un conductor importante? ¿Cómo se llama? 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 Carl Lewis. Carl Lewis es el que corría al 100 metros. Dale que vos yo sé que lo meten los quilombos. Dale. Trabajaba en el Diceport con Nacho Guano. Siempre me mandaba mensajes. Cuando pasó a ser un conductor famoso no escribió más. No, no. Se vende en diario, señores. Se titula. Pero pasa siempre. Pasa, pasa, pasa. Hay que tener cuidado. ¿Sabes los técnicos que a mí me mandaban mensajes para que le manden saludos? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo pasaban a laburar? ¿Nombres? ¿Alguno? Un poquito más. Una lista. Vamos a dar en algún momento. Yo también tengo muchos famosos, que a mí me pedían por favor venía a los programas que yo era productora y ahora hoy me clavan el visto. Pero entonces no era famoso. Se está poniendo bueno. No, lo vamos a decir. ¿Este es el espacio haciendo amigos? No, es la más fin. ¿Por qué cuando vamos a un show como el de la Albalusa nos quedamos sin teléfono todos? Porque cortan las señales flotan, claro. No, pero a ver. El caño por el que pasa la señal habitualmente, que son 15 teléfonos, después tenés 15.000, no hay manera. Bueno, te di una cosa. Lo hago gráfico. Es hasta peligroso porque yo, por ejemplo, quería irme con mis hijos de ahí, ¿no? Salía a 12 y media. Estar comunicado. Quería contactarme a ver si ellos querían venir conmigo porque yo tenía el auto estacionado bárbaro y ellos creo que no. Estaban sin auto. Me comuniqué cuando llegué a mi casa. Siempre pasa eso, ¿eh? Pero en la cancha a mí me pasó, Gus, también. En la cancha ha mejorado. Ha mejorado. Ha mejorado eso. Pero hubo épocas que vendrabas y también estabas. En River. Chico, me pasó en River. ¿Hace mucho? Y antes de la pandemia, 2019. Ah, porque esto ha mejorado. En la cancha ha mejorado. En la cancha mejoró. Sí. Pero en el Lollapalooza no podés estar incomunicado. Solamente, obviamente, la sala de prensa tenía, ¿no? No, mi prensa no me invitó. Porque no me pusieron el trabajo. Ah, sí, usted había pedido a la prensa. Pero, en un rato vamos a hablar porque hoy se enoja, Pilar. No, por eso es lo mismo. La molina. Terrible. No, sí, pero lo mismo. Bajaras de línea. Final del partido. Final del partido. Final del partido ganó Independiente en el Libertadores de América Clásico de Reserva. Vamos. Le ganó 2 a 0 a Racing con los goles convertidos por Rodrigo Atencio y Santiago Hidalgo. Javier Vallejos pateó un penal y pegó en el palo. No importa, para Independiente. Ese que se metiste vos, ese, ¿no? Claro, claro. Me pegó en el palo. Gracias, ¿eh? A ver si hay algún video. Ahora, por esto... Sí, yo googleé Lilium. Me tiré Azucena. Una Azucena. No, no es Lilium. Yo trabajé en una florería. Es un Lilium. Ah. Ah, laburó. Sí, sí, laburé en una florería. En algún momento laburó Pélemere. Los Incas... Los Incas y Conde. Ah, no más. Alta florería. Verano verde. Es grande esa florería. Enfrente a donde vive o tiene una propiedad importante el señor Hugo Orlando Gatti. Sí. Ah, claro, sí. Allí trabajé durante dos años y medio. A mí, Pélemere, si me querés regalar, orquídeas. Dice, dice Gatti, dice Gatti, dice Gatti, y se me viene la cabeza... Esto nunca lo conté. Un disquito, un disco... Eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh. A mí llega el loco Gatti Suárez. Eh, eh, eh. Con sus pantalones largos. Mamá. Y su bicha de color. Llega siempre su figura en el arco del mar. No, van a echar a todos, eh. Chicos, por favor. ¿Qué década es esto? Eh, 70, ¿no? 70, claro. Década 70. ¿Se acuerda la canción? Sí. Muy bien. Ojo, porque también sacó su disco El Pato Filión. ¿Y cuál era? Eh. Gracias, Dios. Qué bonito. Nosotros no habíamos nacido, Mariana. No, no. No habíamos nacido. Yo tampoco, no. Pero esto es canción de iglesia. Yo soy del 72, así que imaginate. Pero ¿por qué hacían canción? ¿Está confirmado eso? No, no. ¿Por qué los jugadores fútbol hacían canción? Era. 50. Claro. Pero ¿qué tienen que ver los futbolistas con la música? No entiendo. Eh, le hacían canción. ¿A qué viene esto? Eran ídolos populares. Trascendían el fútbol. Totalmente. Filió, Ligati. Ah. Todos querían ser filiólogati. Y les hacían, les componían temas. Claro. Pele, mera, o sea, usted trabajó en una florería. Acá Gentili trabajó en una pescadería. Sí. Yo en una panadería. Sí. ¿Usted, Pilar, ¿dónde laburó alguna vez? No, yo no. Nunca laburó. ¿Mariana? Una casa de comidas rápidas, supermercado, recepcionista, telefonista, telemarketer. Oh, laburó en muchos lados. ¿Batil, laburó alguna vez usted? Sí. ¿Dónde? ¿Cómo que no? Zapatería, local de ropa. ¿Vendía zapatos? Sí. Ah, ¿vendía zapatos? Sí. ¿Zapato armaba los pedidos de una farmacia? ¿Viste? Qué peligro. Oh, y te mezclaba la medicación, ¿sabes qué? No había más remedio que eso, ¿no? Ah. No, pavada. Y, y... No vas a decir nada de los offside que le cobraron ayer a Arsenal, que quedaban mano a mano con el arquero y nos anularon la posibilidad de ganar el partido, ¿no? Ayer... Estoy totalmente honesto, usted sabe que yo no tengo colores ni banderas. No lo vio. No lo vio. Transmitiendo a los Andes a esa hora. Ah, con Deportivo Merlo. Correcto. Solo vi un compacto y no puedo hablar... Merecimos ganar, ¿eh? Me contaron que... Sí. Que tras la expulsión de Colombo, Arsenal lo metió en su arco, ¿no? Claro. Está ligando el equipo de tu amigo BKCC, que le cobraron un gol en offside con San Lorenzo, un gol en offside con Argentinos Juniors, y ayer le ganaban dos jugadas a Arsenal, ¿eh? Así cualquiera va primero. No, no diga amigo porque capaz... No, que a usted le gusta. A usted le gusta. Las propuestas audaces me gustan. Audaces. Audaces. Está bien. Sí, la audacia me gusta, sobre todo cuando hay poco elemento individual. Ah, ¿sí? Y claro... Yo creo que tiene más que muchos, ¿eh? Tiene a Fontana, que es un reforzo de River, imagínate, de banco. Pero mérito del técnico. Lo aista, que fue reforzo de San Lorenzo. A Rotondi no lo conocía nadie, lo potenció BKCC. Merentiel erraba mucho en Godel Cruz, lo potenció BKCC. En Boca dijeron, ¿quién es este morochito? Se llama Walter Boudes a la planilla. Tráiganmelo. Es una de las figuras. Clarísimo. ¿Quién es este tripicchio que no rendía en Vele? Lo potenció a tripicchio. Uy, desenchufalo que no para. El estudiante no lo quisieron a Colombo. Y Arroch acaba de dar una primicia a Gentili. La última que había dado Gentili era que pasaba Mastrangelo de Unión a Boca. Sí, esa fue la última. También, también anuncié en su momento que Luque iba de Unión a River. Leopoldo Jacinto Luque. ¿Y hoy metiste? Y hoy metí que Argentina e Italia van a jugar el 1 de junio en Wembley. ¿Y quién viaja a Wembley? ¿Y quién viaja a Matías Palacios? ¡Y Arroch! Gustavo, buen día para todos. ¿Cómo andan? Muy bien. Yo les recomiendo decirles que, a ver, no es ninguna primicia. Es que Leo es un número uno. No hace falta que lo banquen porque es un número uno. Sí, es arquero. Es que no es una primicia. Pero, ¿cómo un mes y medio? Yo nunca escuché una cosa así en el periodismo. Y mirá, mirá. Hago zapis. ¿Para qué te voy a hacer un zapis? Mirá. Todos los canales. Todos los canales dicen Argentina primicia. Para mí estaban escuchando la radio. Claro, Gentili. Y a través de Gentili se informaron de que Argentina juega en Italia con un campeón de Europa en Wembley. Sí. El 1 de julio. Muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno. Bueno. All news. Mirá, te voy a decir algo. Que aparezca Canteris, que aparezca Canteris, que dígase lo que estoy diciendo en mentira. El 1 de junio de Londres tiene la información hace un mes y medio, más o menos. Un segundito. Santiago, buen día. ¿Cómo te va? Buen día, buen día. Lo chequeamos. Lo chequeamos. ¿Tenés la primicia? La tiene Leo. ¿De Leo o de Yarroch hace 30 días? Los dos. Los chequeamos. ¿Quién viaja a ese partido? Palacios. Gracias, Yarroch. Siempre la misma respuesta. El señor Germán Pabros que me dice, la verdad, se sabía que jugaba con Italia, pero primicia de Leo Gentili porque dio fecha y lugar. Así que atención. Él en Telefe pone ahora el Graf. En la encumión de Zeta. ¿Saben que en Pabroseta cumpleaños? ¿Y sabes dónde es? En Londres. Gracias a Germán. ¿Y sabes qué? Muy bien, gracias a Gonzalo de Burgo. ¿Sabes dónde llevan los sándwiches Zeta? ¿Dónde? A Telefe con Germán. A Telefe, claro. No, pero pará, disculpame. Los sándwiches vienen mañana acá. Sí, los que sobran de Telefe. Mañana se fija con nosotros. Los que sobran de esa. Los que sobran a Germán. No, no, iba a ser dos pedidos. Yo lo vi ayer haciendo todos los pedidos. Pedió uno para Telefe, pedió dos. Viene seco mañana ese sándwich. No, son otros nuevos. Que le ponga un trapo húmedo. ¿La bebida viene? Que venga la bebida. Como dijo ese... Juega Messi o no? Sí, tendría que jugar, ¿no? La verdad que esto es bárbaro, mil puntos. Está resfriadísimo, ¿eh? No, la verdad que ya estuvo mucho mejor. Llegamos acá, lo sacamos... Muy nasalizado. ¿Lisoparon a este hombre? Sí. Es que viene el mismo avión. ¿Lisopado? Aparentemente con mucho aire. ¿Quién está? ¿Di María también ahí? Lo sacamos la... ¿Para qué voy a tomar? Sí, sí, sí. Toma los pañanos, Micho. Sí, sí. Sí, la verdad que... Yo estima a bárbaro. La verdad que hay muchas ganas de jugar. Viste, viene el canal con la campetita a ver. Le sacamos una foto. ¿Estás lesionado o estás para jugar? No, no, quiero jugar. Era un poquito, pero quiero jugar. Sí, viajó Paredes también, se había. Un saludo a Corgelina, que le amo mucho. Está Paredes. No habla. A ver, Paredes. Paredes. Leandro. ¿Cómo está, Gustavo? ¿Todo bien? Habla, chequea, cómo habla. Habla, chequea. Y con eso no hablaba nunca, Paredes. Hablaba como estaba en boca. No me daba en boca ahora. Escúchame, ¿hay alguno en pie para jugar? Bueno, pañanos. ¿Del viernes? Y alguno va a jugar. ¿Alguno va a jugar? Macalister, ¿no? Sí. El Dibu está... Dibu. Armani Batajar. Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Vos es rara, ¿no? Serribil. Hola. Cuti, Romero, Cuti. ¿Te has llegado, está bien? ¿Eh? No sé quién es. ¿No estás a ver? ¿No estás acostumbrado a ser yo? ¿Taglia Fico? Dale, vos sabés cómo habla Taglia Fico. ¿Vos sabés cómo habla Cuti Romero o me voy? ¿Cómo estás, Gonzalo Montiel? La verdad que muy bien. La primicia la dio ya, Roche. Casi un día, María. No, 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 ahí estoy sencillo. Lo Celso. Gustavo, ¿todo bien? Nahuel Molina, ¿cómo anda? Bien en Italia, Nahuel, ¿eh? Crack, ¿cómo andamos? Hola, Depol. ¿Todo bien? Sí, Navarro, me parece que no nos está escuchando a nadie tanto con Gustavo López. Por culpa de Macri, te están tomando de boludo. Están hablando, Navarro. Navarro, ¿cómo le va, Roberto? ¿Se acuerda que laburamos juntos en América, no? Te quiero decir a vos, te quiero decir a vos, que nosotros éramos compañeros y nos separamos por culpa de Macri. Por culpa de Macri nos separamos con Graña, ¿te acuerdas con Lechman? Que después nos desconoció Lechman. Lechman, no nos conocía, decíamos, ¿te acuerdas, Román, que laburábamos juntos? No tengo idea. ¿Están tomando de boludo? Claro. ¿Qué pasa, Alberto? Me dice Fava que es un problema de los iPhones, que no se escuchan bien. Y la verdad que, bueno, tiene que ver con el gobierno anterior que no invirtió nada. Y ya estamos de vuelta, ya nos suena a cosas locas. Hacerlo bien, Mauricio, en el pase con los muchachos. Con el asado gratis, Mauricio. ¿Qué nos decían? Que nos iban a asignar a la ladera, el asado, y acá estamos, y lo venía escuchando ahí. Dijo que estudió seis horas por día el Bridge. Sí. Por eso, por eso... ¿Seis horas por día? Sí. Y a las siete apagaba y ponía Netflix. Y ponía Netflix. Acá los hinchas de boca, Mauricio, acá los hinchas de boca dicen que siga hablando mal del consejo, ¿eh? Usted siga. No, no habló ayer, ayer dijo, no quiero hablar porque es su momento para disfrutar. La verdad que sí, hemos ganado con la yellow, con la camiseta amarilla. Con la amarilla, con la amarilla. Cuando pierde boca habla, cuando gana no. La verdad que decía, el domingo, el Sunday ganamos y seguía hablando. Sunday win, ¿no? Este es el camino, la verdad, pero yo lo vengo escuchando a Alberto y lo estoy escuchando a Don Navarro y es como mirar la película Misión Imposible, ¿no? ¿Por qué? Y cada vez que da un mensaje se autodestruye. Hablando de artistas, Villafáñez, Claudia, que va a hacer un programa de entrevistas. De entrevistas, el otro día te sorprendí. No era que no le gustaban los medios, Claudia. Que fue tomando el gustito, yo te conté que cuando ganó... Hay gente que no le gustan los medios y de repente le empieza a gustar, ¿viste? Sí, 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 y aparte en este contexto, ¿no? Sí, cuando hay un billete le gusta. Sí. Sin Diego Armando Maradona, me parece que cambió todo el contexto, ¿no? De Claudia. No, sáquenme la cámara de acá, yo no quiero hablar, por favor, no. Ahora habla. Bueno, fue, habla y fue una de las figuras del evento el otro día en Paramount Plus que transitó la alfombra azul. ¿Y tenemos el primer invitado o invitada? Antonella Rocuso. Anda, es buena, es la nota que yo quería hacer. Es muy buena. Claudia ya está ahí ultimando, está muy, ya te diría... Vos me preguntás a mí, ¿qué nota quiero hacer a Antonella Rocuso? Me interesa más ella que Messi. Atención porque hay conflicto con los metalúrgicos. ¿Vos sabés que históricamente el líder es Antonio Caló? Sí. Lo desbancaron en una elección, estaría ganando Abel Furlan, escándalo, están cortando también la calle. Caló que le gusta como cantás vos, pobre Caló. Sí, pobre Caló, se confundió me parece. Pero Caló lo están desbancando. En una elección, te lo digo en términos, Gustavo, para que se entienda, históricos. Son los popes, los varones del gremio, más de 20 años. Y además te digo, son dirigentes, que uno nunca piensa que los van a correr. Llegan otros dirigentes y empiezan obviamente las internas. Así que está muy tensionado Metalúrgicos, que arregló un 45% de aumento salarial así, sin más como nunca. ¿45? Pero 45 con revisión, eh. Con revisión en septiembre. Qué bárbaro, qué bárbaro sindicalita que se tienen que dar en el poder, eh. Qué bárbaro. Qué locura. No lo soporto. Caló, caló hondo esa noticia, eh. Hay equipos que están bien, Racing, Puntero, Invicto. Es una locura decir que, porque viste que esto cambia fecha a fecha. El que mejor juega es Racing hoy, eh. El que mejor juega, no, ganó de casualidad otro día. No importa, pero en cuanto a propuesta te digo. Ah, sin contar el partido otro día. Y defensa lo vi jugar contra River. 4-5-1 se lo vi jugar. Y no una vez. Con River, no, yo no lo tomo en cuenta ese partido con River, porque River ya era campeón. Jugó unos Jotas y tenía que ir a jugar el partido con Colón. No te hablo de ese partido, te hablo de la postura de Becacese. Lo vi jugar 4-5-1, lo vi defenderse, eh. Muchos se emocionaron con ese triunfo en el Morbolo. Jugaba bien defensa. Me parece que gusta el pelo largo, me parece que gusta la crema enjuague que usa. Me gusta la propuesta y me gusta como potencia fotoleta. Determinante para algunos equipos y para algunos entrenadores. La fecha que viene. Por ejemplo, ¿para quiénes? Sí, pienso en Lanús, pienso en Almirón. Almirón, Pelegrino. Claro, Maxi de Pelegrino. Y Espontón. Y Espontón. ¿Pelegrino, vos decís la próxima fecha? Espontón, ¿qué puede hacer? O sea, no tiene más que eso. Pero Bianchini me acaba de confirmar que hablaron 5 horas ayer. O sea, la situación partida está. Pasa que, digo, hay situaciones de técnico que, qué sé yo. No, para mí, Pelegrino, te pregunté con malicia. ¿Cuándo juega Vélez? Mirá, Vélez juega con Lanús el 3 de abril. Mirá, mirá qué partido. Llega. ¿Lo que te dije? ¿Llega? No me estabas escuchando. No. Ah, no me estabas escuchando. Dije que Vélez ganó un partido determinante para Almirón y... No me estabas escuchando. Y ahora, no, no escuché, perdón. Fíjate, AM910. ¿Llega el 3 de abril, Pelegrino? Hacía rato que no me pasaba. Metido, metido, metido. Bueno, y entró Hértola, estaba al lado tuyo. Entró Hértola cuando yo decía esto y dijo, hay una reunión clave a la tarde. Ah, eso sí, no, eso sí. ¿No lo escuchaste? Eso sí lo escuché. Con Alberto Fernando del Día. Fernando, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Aquí está, un homenaje, muy bien ahí hablando balazón y... Yo estoy hablando y no me escucha Gentili. ¿Qué queda para los que están afuera de la radio? Qué bárbaro MP, ¿eh? Un saludo. Gracias, a vos no me pasaba esto. Gracias. Sí, a Ceda, desde la semana pasada. Y bueno, tenemos 20.000, según el streaming, tenemos 20.000 personas escuchándonos a través de la aplicación. Y vos que estás al lado mío no me escuchás. Ojalá que escuchen con más atención, ¿no? Claro. Son muchas horas, bueno. ¿Dormís poco? Si te cuesta temprano. Si fue al teatro. Me levanto muy temprano. Claro, fue al teatro. Entonces le mentís a la producción porque decís que es 7 de la mañana. Óbricos. Se cuesta 11 y media. ¿Y le doy a las 7? Él nos mira a nosotros, estamos a las 11, bien. Los veo. El tipo de la cámara se está mirando. Hasta acá, ¿no? Tapado. Hasta acá, que laburo sos vos. Obvio, que laburo sos yo. Y encima estoy concentrado y metido. Metido, metido. Metido, metido. El viernes no vamos a poder ir a ver al amigo Pato Musio. Porque fue a Argentina. Porque fue a Argentina. ¿Con qué equipo jugar a Argentina? Hay expectativas, por supuesto, porque la despedida. Un amigo, ¿eh? No vaya nadie a ver a Pato. No. Un amigo, sí. Yo voy a ir con mis amigas como nosotras no vamos a ver a Argentina, Pato. El feeling war no va. Todas mis amigas. Una fila te llena, pero gratis. Dos por uno, dos por uno. Ya estamos clasificados. Dale, Leo. Que vengan todos, dale. Las chicas, dos por uno. ¿Las chicas con urbanos, no? No. Gaby, Belal. Tortugas. O de Recoleta. Carrafilo, ¿quién va a ser el técnico de Central? ¿Cómo le va? Hola, Gustavo. Un abrazo para todos y un beso para todas, ¿eh? Bueno. 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 ¿Qué pasó? Se hace el canchero porque la odalisca no escucha. Estos tipos ya los conozco. Bueno, se ve que los conoce, ¿no? Se ve que todos somos un poquito así. ¿Qué dice, Lopecita, usted? No, yo nunca le mando a saludar a alguien. Bueno. Paul Vilouta, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Arriba, ¿eh? ¿Algún despelote nuevo o no? Todo tranquilo, todo... Es una semana intensa. No me hagas hablar, Vilouta. No me hagas hablar. Viste que el programa que hacen... No sé, deberían pagarnos algo, ¿no? Te encuentro en las redes y digo, no, ¿qué pasó ahora? Pero no hay problema, que nos ponen todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Me tengo que preocupar de ustedes todo el tiempo. Paguen algo, denme un bolo, algo, ¿no? Algo, algo por mención, ¿no? Y no, elogio, te matan de todo lado. Ah, no sé qué le pasa, hombre. Pero bueno, tranquilo. Lo importante es que se hable, tranquilo. Sí, tranquilo. Matecito, yerba, es todo el tiempo. Porque parece que no se puede decir lo que uno piensa, ¿no? Viste que te dicen, che, vamos en democracia y cada uno diga lo que quiera. Sin faltar respeto, por supuesto. Podemos, claro, pensar distinto. Y le digo, che, me pareció mal esto. Uy, ¿qué tengo que pedir? Disculpa, ahora. Me gustó verlo a Messi sonriente y feliz. Pasa todo lo contrario a lo que ocurría antes. Y quiero hacer hincapié en esto, porque antes él no lo pasaba bien. Por más que te digan que sí, la crítica era cruda, él no le encontraba a la vuelta. Siempre quiso venir, pero antes sufría un poco más y ahora disfruta un montón. Yo no estoy, que acá tiene el refugio y encuentra lo que no encuentra en París. Sí, no, en París está pasando mal. Me da esa impresión. Era Barcelona, ¿eh? Como el chino siempre dice, era Uruguay. Sí, era Uruguay, no era Argentina, no, no, no. ¿Usted cómo fue? ¿El avión cayó acá en la... Sí, no, no, le dije... ¿Aterrizó en la Argentina? Sí, no, le dije a mi papá, país grande, grande, quilombo. No, no, vamos a Uruguay, chiquito, menos problema. No, vino a Argentina y... Era Uruguay. Pero Burguenio no le recomendó siempre Argentina. Buñuelo, no, no, me cargó Buñuelo, era Paraguay. ¿Era Paraguay? No, 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 Burguenio. Habla del 83 que estoy acá nada más. Dos recomendaciones. Ya la más Ferreira, 30 años que vive acá. Y cuando estuvo acá, mucha camiseta de Messi del Paris Saint-Germain. Pero te fue bastante bien, porque estás desde el 83 y seguís acá, bastante bien. No, 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 remarcando, 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 remarcando. Inflación, inflación. ¿Rodo D, Patucumán? Va. Sí, va, ¿cómo no? No hablé con Rodo. Yo creo que sí, ¿no? Sí, ¿cómo no va? ¿Querés decir algo, Leo? Sí, tiene un plantel. Él tira, pero nunca tiene información. Él tira. Es increíble. El señor Daniel. Él tira. Pero no, 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 no sé, no sé. Escúchame, ansioso. Y no hablé con Rodo, de Pauli. ¿Podés esperar la pausa para comer? ¿Va a comer en el canal? No estoy comiendo, viejo. ¿Y qué es eso que tenés la boca? Ah, nada. A ese nene ese. Son vigilantes, pero viejo. Pero escuchame una cosa, Burguenio. Son 12 y 18. Él sabe que 12 y 30 vamos a la pausa. No puede esperar 6 y media. No, no puedo. Faltan 12 minutos. El sándwichito de la boca. Pero claro, es una locura. Desde la 10 de la media. Esperaste después de la una que te duerme a la 7, te acabecea. Uy, va a estar bravo. Lo que les digo es que es una persona que evidentemente le cuesta manejar las tentaciones. Y ustedes le ponen esos sándwiches adelante. Claro, escuchame. Ayer íbamos hablando de la vida en este viaje de Palermo a Martínez. ¿Escuchen esta? Porque yo no la escuché jamás. No la vi nunca. ¿Hablaban los dos o no? No, él, no sé, estaba con los teléfonos, recibía mensajes. Yo iba como chofer. Y en un momento escucho, pero con vos, ¿lo querés decir vos? Para, para, contarle a la gente exactamente con el tono, cómo atendiste y cómo cortaste. Escuchen esto, de la nada, de la nada. Y veo que me llaman de un número que no tenía agendado. Entonces le digo a Gustavo, ¿quién será que llama ahora? Y atendí. Habitualmente no atiendo, pero atendí. Yo digo, hola, y te empiezan a vender una tarjeta para cambiarla. Estamos en un momento muy difícil. Tuvo un accidente, mi hermano está muy grave y no creo que safe. Uy, perdón, señor, listo. Y López me miró como diciendo, si este no tiene, hermano. Es la mejor manera de sacarse de encima cuando vos no querés que te vendan nada y te quieren imponer. Que no te llamen un seguro de vida, ¿eh? Y le digo, no, gracias, y corta. No, porque sigue, y corta, y sigue, y corta. Ese no fue el tono que utilizó. El tono fue. Eh, hay un accidente con mi hermano. Está grave, te pido disculpas, chau. Y yo estaba en el auto y digo, ¿qué le pasa a este loco? Porque digo, no tiene hermano, viste. Yo en un momento me preocupé. Está bien. Y le digo, escúchame, ¿no era más fácil cortarle? No, me da pena cortarle. Claro, me parece una falta de respeto. O sea, le da pena cortarle. Y meterle semejante buzón. Mirá lo loco que está. Le da pena cortarle, y no le da pena inventar una cosa. Y para que no te llamen un seguro de vida. Lo que pasa es que hay una realidad. Te da lástima porque la persona está trabajando, es su trabajo de todos los días, llama. Pero bueno, llega un momento que te llaman trescientas veces. Porque vos decís, no me interesa, y habitualmente... Dicen, no, pero señor... El error es tuyo, Leo. Un número que vos no conocés, no se tiene más. No, pero por ahí uno tiene que pensar que es algún familiar o que algo pasó. No, no, porque tiene tu teléfono. ¿Y si te quiere, me pasó? Te mandan un WhatsApp. A ver, Independiente. Sí. Visita Barraca Central. Viernes. Local de Tigre. Bravo. Visita Colón. Bravísimo. Qué lindo partido, ¿eh? Y ahí, Falcioni te espera, te quiere vacunar sí o sí. Creo que guarda los jugadores para... Vamos a jugar a Teuton, aparentemente. No, no, creo que guarda, pone suplentes en la Libertadores y pone los titulares con... El odio que le tiene. Local de Aldocibi, visitante de Central, va al sur a jugar con Lanús y cierra el campeonato con Huracán. Bravo, bravo. Esto es Independiente. ¿Viste que te llevan los sándwiches de miga al vestuario cuando sos visitante? Sí. Yo que Montenegro, que el Rolfi, no como nada en la cabina. ¿En Santa Fe? Sí. Cuando vas a Conversioni. Lo que pasó con Branco, decís. Sí, nada, no. Val Rolfi se reunió con Eduardo y había un técnico con contrato, ¿no? Y eso es lo que le molestó a... Bueno, es entendible también, ¿no? Que se reunan por atrás. Él llegó nuevo, él llegó nuevo a Independiente y quiso su técnico, ¿está mal? Eso no lo exime de culpa, digamos. Por eso. Mientras tanto, en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Chile, en Uruguay, están esperando el día de mañana con ansias porque mañana tenemos clasificados y eliminados al Mundial. Sí. ¿Sabes lo que es ver el sorteo del Mundial el primero de abril sin estar clasificado? Durísimo. ¿Lo que sería para Chile quedar afuera de dos Mundiales con esta generación dorada? Vos ya dijiste... No me gustó lo que dijiste otro día, Leo, de que no querés que Chile vaya al Mundial. No, 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 no. Futbolísticamente, ellos no querrían que nosotros fuésemos a Qatar. Lo disfrutarían, lo festejarían. Pero bueno, ¿pero emparentás a Chile con Argentina? No, a mí ni me rosa Chile. Perdón. No, no, Chile, obviamente lo que dice él, es verdad. Los chilenos estarían disfrutando de... No, porque ellos quieren emparentarse en lo futbolístico con Argentina, pero no... A mí es una selección... ¿A vos te cae bien? No, no, no. Ah, no, no, no. A mí no me cae ni bien ni mal. No le deseo el mal a nadie. No, yo tampoco. Que se queden afuera del Mundial nada más. Si a Chile gana los dos partidos, se asegura arrepentado. O sea, no le deseo el mal a nadie, solo que se queden afuera del Mundial. Que se queden afuera del Mundial es fumo. Es tremendo, doctor. Escuchame. Sí. Un abrazo. Está muy bien. Muy bien. Te quedás en tu casa, sos chileno, amigo querido, hermano. Sí. Te compras una linda tele, lo ves tranquilo, en tu casa. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Vos querés que lo vean por televisión? Sí. Yo dame. ¿Toma bien? Claro. ¿Sabes cómo estaría? No te da pena. ¿No tenés amigos chilenos? Yo tengo amigos chilenos. Tengo amigos. ¿Y entonces? El vecino, José Navarrete. Ah, el vecino tuyo. Sí. El vecino, me conoce de chiquito. Y le digo, me encantaría que se queden afuera, José. ¿En serio? Ya no estamos conociendo a la hora de vecino, eh. Ya no estamos conociendo. Mirá que buen vecino sos, o sea... Muy buen vecino. Le decías lo peor. ¿Sabes quién es José? No. El que me vino a sacar la rata de casa. ¿Sabes quién es José? Ah, el que me dejó la rata. ¿Qué rato que sos? Pará, el tipo que te saca la rata de tu casa, vos le deseas el mal para que no vayas al Mundial. Josécito Navarrete. Vamos a encontrar la rata. ¿Está la rata adentro? Queremos que no. Me la dejó, me la volvió a poner. Hay que ver qué rata es peor, ¿no? Si es el dueño de casa o la que va a la trampera. Escucha, o sea, vos le deseas que quede afuera. ¿Cómo se está enterando Josécito escuchando la radio, no? No le podés decir el mal. Porque un día te pasa a vos. Un día nos quedamos afuera nosotros. El huevón le pusimos la rata y mira lo que está diciendo que nosotros no juguemos el Mundial. Todos los selecciones de América quisieran que Argentina quede afuera del Mundial. Pero sí, sobre todo los chilenos. No nos quieren. No nos quieren. No quiero que quede afuera del Mundial. Pero si queda afuera, ahora no lo voy a decir. Vamos a ver. Sí, decía Alfaro. Decía Alfaro. ¿Vos querés que Alfaro se quede afuera? ¡Uruguay! ¡No! No seas malo, no. No, que quede afuera del Mundial. Es hermoso Punta del Este. Es hermoso, la barra. Uruguay, que somos otros hermanos. Están locos ustedes. No, ellos sí nos quieren, son nuestros hermanos. Somos hermanos. Nos aman. Pero pará, dejame un rato con Marielo. ¿Cómo vas a desear? ¡Lo deseo! No. Pero si entró, no me da lo mismo. ¿En qué te has convertido, Daniel? ¿En qué te has convertido? Y sí, vos seguro. ¿Uruguay son? ¿Vos seguro? ¿Vos preferís ir a Punta del Este? ¿Cuál quedó o menos acá? Me encanta. No, no hay que parar. Hoy vino Bravo, eh. Hoy vino Bravo. No mal, está mal. Nito Bravo vino. Perú, Uruguay, Montevideo. Yo quiero que le vaya bien a Gareca mañana, eh. Sí. ¿Vos hinchas por Perú? Sí, por Perú. No por Uruguay. No. A mí me gustaría ver saludos en el Mundial. A mí también. Uruguay y Perú. A mí también. Sí, sí. Bueno, no sé cómo dan las cuentas. Y quiero, dan dos fechas. Uruguay 22, Perú 21, Chile 17. Ecuador necesita un punto y se clasifica. Un punto. Ecuador con vos, Guillermo. Sí, sí. Sí, sí. Ecuador con un punto se clasifica. Pero con un filtro muy complicado, así no se puede. Sí. Con el empate, Ecuador adentro, dale. Correcto. Uruguay se clasifica si le gana a Perú y Chile no le gana a Brasil. Para, Pepe Mujica está en línea. ¿Cómo va, Pepe? Pero chica se ha bombado. Pero no lo tenía el Barreto. No, pero con usted estoy, Pepe, eh. Pero entonces ponete de acuerdo. No, por usted quiero que entre Uruguay. Un argentino para Rusia. No te he dado, Pepe. No lo tenías al Barreto así, no lo tenías. No. Pero, Barreto, acordate cuando venía el Uruguay con el porongo. Este, se hace el que no va a Uruguay. Pero va a Punta del Este, el tipo. Venía con la pata suya a Punta del Este. Ya, claro. Y ahora dice que no. Ahora dice que no. Pero dale a Bombao. El que va a Canelones seguido es Gentili, eh. Sí. Se lo comió todo. Tengo gente trabajando en mi casa. Ajá. Entonces se la llevaba la gente de Raja Mica. Claro. Entonces me dice Pepe, Gustavo, ¿me das una medialuna? No, no, es tremendo. Y le digo, Pepe, 2 y 5. Sí, no, 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 pero. Claro, 2 y 5 de la tarde, Pepe. Viven con hambre. Y me dice, no, no, quiero una. Bueno. A la caja. Sí, claro. Marcelo, ¿vos querés? Sí, Marcelo es de Cifacil. Sí, me dice, porque aparte Marcelo tiene una jornada larga. Claro, claro. Y Chatruc me dice, Guz, ¿puede ser una de grasa? Le dije, chicos, tomen la caja que se la degué. El candalás, viste, es medio timidón. Sí, y cuando llegué a mi casa y vi los 4 o 5 muchachos que laburan conmigo. Nada. Y no le, no tengo tiempo de parar. Ordenalo, ordenalo porque es una cosa, una cosa. Y le sacaron la comida a mi gente. Una locura. Una locura. A las 2 de la tarde. Ojo que esto lo levantan en un rato. Sí, y hacen un programa y me matan dos. Gustavo López. Y aparece una panelista que no sabe ni quién soy y me mata igual. A los compañeros. Qué locura. Qué difícil, ¿eh? Es difícil, es difícil. Nosotros nos criamos gente con poco código y... ¿Sí? Y bueno, pero puede pasar. Que se hace, viste, el que tiene código, poco código. Palo, 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 palo. Sí, se hace... Ah, no sé si lo dijo algún día, pero... Y por ahí. Dale. Y por ahí. Bueno, ¿cómo estamos hoy? ¿Cómo venimos? Yo no me meto con nadie. Racing juega el domingo. Domingo 21 a 10 en Santiago del Estero contra Gimnasia de Tiro de Salta. Mientras muchos equipos buscan incorporar, el caso Independiente, que incorporó uno a Poblete y busca otro, Racing busca rescindir contratos. Está por rescindir Gustavo Cortés. El refuerzo. El ecuatoriano. ¿Quién lo llevó? Llevó con Úbeda, después de que se fue Pizzi. Lo trajeron, no jugó nunca. Fue al banco un par de partidos. Se va sin debutar. Me dijeron que lo de Cortés, no, no, se resuelve a partir de mañana. Mami. Ese es tu aporte en el programa. No quería dejar de decir. Está, digo, la verdad, está en otra. Hoy está en otra. No sé qué le pasa. Yo lo quiero, Leo, pero está en la pavada. O sea, yo lo quiero, Leo, pero está en la pavada. Está en la pavada. Vino a ocupar. Pero a mí la pensó toda la mañana. No, no, no. Si me apuran, si me apuran. Yo creo que ustedes no están viendo que él hoy está feliz. Mira, si me apuran, si me apuran, está enamorado. Sí, te iba a decir, no quise decirlo, pero hoy está distinto. Algo pasó. ¿Sabés a qué vino hoy? Déjenme saber. Y ahora como adentro, te la robas de afuera, pero de afuera. Y lo que comiste, ¿no? Ahora ni es bien, ¿comés? No. ¿Cuántos sándwiches te comiste teniendo en cuenta que los sándwiches que comimos tenían el triple de relleno? Tres. ¿Comés? Tres. Palmitos. Con atún. Ah, bueno. Y roquefort y nuez. Uy, qué amar. No te cuidas de nada. Un beso. La verdad es que lo vamos conociendo. Agarró los más nacionales y populares. Sí, escuché una cosa, pará. Le decimos a la gente que el sándwich de miga este no es el tradicional. No. Es como comerse 10. Sí, no, no, no. O sea, se comió 30 sándwiches. Triple relleno. Pero perdón, a la mañana te vi comiendo scones también, scones, medialuna. Ah, uno, sí. Ah, porque... Medialuna también. Bienvenido, leo, este es el camino. Vienen con pasas de uva, que a mí me encanta. ¿Te gustan las pasas de uva? Pero comiste medialunas. Un scone. Sí. Una medialuna y tres sándwiches de miga. Bueno. Pero ojo, ahí está, ahí está. Y dos litros de gaseosa. Y dos litros de gaseosa. Ahí está, el desayuno y el almuerzo. Está todo bebido. Y algún café. Ah, sí. Y un cafecito que me... Muy gentilmente el gerente me sirvió esta mañana temprano cuando vine porque Eva ya no me lo hace. MP no estaría contento si hubiese escuchado, menos mal que fue en la pausa, pero lo voy a contar. Si hubiese escuchado que una compañera de este programa le dijo, ahí es tan divino Mariano Palacios. ¿Quién le digo? Yo no... No digo eso. ¿Cómo quién? Mariano. Qué desubicado. Bueno, SMP igual. Claro. SMP me dijo, esa fue la respuesta que me dio Pilar Smith. No. Yo no fui. Le equivocá. Yo no fui. Yo no fui. Un segundo que acá hablamos todos. Perdió feo con Leo Fernández esperando ahí, que es un histórico de Central también, y con un ojo en Brasil, por lo que pase con el cacique Medina. Perdió 3-0 con Gremio otro día, ¿no? Sí. Perdió feo. A los dirigentes le dijeron que está ahí. El Intra que está en primera y quiere ser campeón, perdió 3-0 con Gremio, su rival que está en la B. Increíble. Y además, Gustavo, el cacique llegó con todos los boletos de Leonardo DiCaprio, siendo la estrella del mundo, y se está yendo con los boletos, o se está por ahí con los boletos... Sí, sí, llegó como DiCaprio y terminó como el capitán del barco, ¿eh? Sí, sí, ¿de qué barco usted dice? Del Titanic. Ah, no, pensé que era el del Kili González, hundido. Pobre Kili, pobre Kili, se quedó sin laburo. Y eso que le armamos un buen equipo con el mono gordillo. Le quiero mandar un abrazo, Carla, me toque. O sea, fue el monito, ¿eh? El monito está duro, fuerte, firme, inamovible. Armamos un equipazo. Le mando un abrazo, Carla. Algún día le vas a tener que pedir perdón a Alfosa Ferreira, que la está rompiendo en barraca. Chau. Sin palabras, Lomitito. ¿Vos? Sin palabras. El señor... No, no. El señor Leo, me escribió un vecino del barrio, me dijo que el desayuno tuyo de hoy fue impresionante. Sí. ¿Sí? Sí. Una croissant de jamón y queso con frutilla, jugo de frutilla. Ah, jugo de frutilla, qué caché. O licuado, frutilla. ¿Cómo es jugo o licuado? Sí, debe ser licuado, porque el primer frutilla debe... Puede ser de las dos, puede ser jugo de frutilla o puede ser licuado. Licuado de frutilla. No sé qué tomaste. Ah, agua. Lo quise grabar yo. Ah, ¿y no se pudo? No, no, me di cuenta que no grabé nada. No, lo mal que estoy. Fábulo, final de la Copa del Mundo. Exactamente. Final de la Copa del Mundo. Sí. Francia, Croacia. Sí. Yo estaba de espectador. Claro, estábamos muertos. Entran cuatro personas a la cancha desnudas, con unas banderas, que no sé qué. Y yo sé que la FIFA eso no lo graba. ¿Qué hice? Agarré mi teléfono. Y grabé. Y grabé todo, cojo. Tengo el testimonio. Primer plano, a uno, a otro. Cómo la policía se lo llevaba. Miro, no grabó. Dios, pero hay que explicarle cómo se hace, chico. Una cosa de loco. Recién le digo, este es el mío. Lo tengo que grabar, déjame, déjame. Un vecino me dijo, su compañero está comiendo como una bestia. Una croissant que era la zapatilla de Shaquille O'Neill, cortada al medio, con jamón y queso. Qué nivel el tipo, ¿eh? Gigante. Jugo de frutillas. Se salía del plato la croissant. Son días muy largos. Claro. De laburo. Pero que hasta la noche no se come nada ahora. Hasta las tres menos cuarto de la tarde no se come nada. Tampoco este esfuerzo. Qué mentira. Qué mentira. Qué mentira se acaba de comer todo el tiempo. No, no. Aparte, Paulo nos va a dejar la soctanera esa. Me dan un minutito porque se habla del ciclón. Se dicen por acá. Estoy hablando. Perdón, perdón. Estoy hablando. Estoy hablando, señor. Estoy hablando. No escuchaste hablar del ciclón. Que tenemos un ciclón en la Argentina. Veremos dónde. Llegará acá. Viste, hoy hablaba de ráfagas en San Luis de un viento tremendo, entre ríos en Santa Fe. Y yendo al centro del ciclón está Sergio Halfin, nuestro amigo. No. Sergio, bienvenido. ¿Cómo le va? Ya lo agarró el ciclón. No. Lo agarró San Lorenzo. Lo agarró Pedro Troglio y todo. Te liquida. Este ciclón te liquida. Ves, sí. Lo agarró. Sí. Lo agarró Hortigosa. Johnny. No es tu ciclón este. No, no. Viste, yo no. Viste, anda mejor que lo toco. Yo, eso. Pero vos sentás en el segundo tiempo y le ponés. No, viste. Y le ponés un juego. Viste, porque no puedo. Viste, levantá la cabeza un poco. Una claridad, una pausa al equipo. Es por eso, ya ven yo. El ciclón. Es una maravilla. Aparente. Problemas de conexión. Lo tapó el ciclón a Halfin. Sergio. Está buen día. Ahí da. Ahí da la vuelta. Está como dentro de un coino en el tipo. ¿Ves? No, eso no se puede. Hay mucho viento. Está como en un centrifugado. No mames un audio. Está como en un centrifugado. ¿Tiene seguro? A esto lo pones. No sé. ¿Dónde es el centro del ciclón? ¿Qué es? ¿En la cancha de San Lorenzo? ¿Dónde es? ¿En el Bajo Flores? Avísame si lo ves, que desde el 2014 no vio al ciclón. En la avenida La Plata. En el centro, va al centro del ciclón. Ayer, el equipo del cacique Medina, que es un técnico que nos parece muy bueno, ¿no? Muy bueno. En el Inter, quedó afuera con Gremio. Gremio está en la B, Pellenberg. Gremio en la B, le ganó a Inter, que está en la A, con todas las figuras. Había ganado 3-0 en la ida. Y ayer el Inter ganó 1-0, no le alcanzó. Con gol de Tyson, pero no le alcanzó. Y el conjunto... No fue un golpe de knockout, el gol de Tyson. Bueno, podríamos tomarlo de esa manera, ¿por qué no? Vamos a saludar a Jorge Asileveira, nuestro amigo Toto Asileveira de Montevideo. Debe ser frío como acá, por supuesto, estamos enfrente, hay viento. Qué lindo Montevideo. Qué lindo Montevideo. Queremos una ganadira a Montevideo, hace mucho que no voy. Jorge, gracias por atendernos, ¿cómo te va? Buen día. Un gusto, Fernando. Te veo siempre en televisión, ¿eh? Gracias. Nos miras siempre en F10 y en 360. Exacto. Totalmente. El evidente de lujo. A las 3 de la tarde estoy fijo, ¿eh? Ahí estamos, hoy te mandamos un saludo. A las 3 estamos ahí. Le mandamos un abrazo. Chao, chao, Jorge. Toto Asileveira, el 1. El 1 de Uruguay, hablándonos un poco de la celeste, que hoy se juega mucho contra Perú. Que manija que estamos. Hola, expresidente, ¿cómo andas? Pepe, qué ayer, ¿cómo estás? Fernando, acá estamos, re manija. No, Gustavo, Fernando. Pasa que el horario era de Fernando. Y yo soy un discípulo del señor. Y, Arroch, ¿usted es de ir al cine, de ver películas? De ver, de ver, de sí, sí. No mucho al cine, no vas a dar mucho, ¿no? Al cine últimamente no tanto. Al último que fue fue a Florida y Lavalle, ¿no? No, no, al de mi barrio, ahí en la calle Monroe en Bigrano. ¿Cuál fue la última película? Pelota de trapo. Arribuño y Monroe. Titanic. Una de los superagentes. Kiss contra los fantasmas. Yo voy a ver pelota de trapo con Armando B, la última. Oh, peliculo. No te diste con el joven, ¿eh? En esa película estuvo Piazzolla. Sí, no se acuerda. No te diste con el joven. No se acuerda. En cambio, yo enti iba a seguir usted, ¿no? Sí. ¿Cuándo fue? Y la semana pasada. ¿Qué fuiste a ver? Belfast. Fui a ver Belfast. Bueno, una... Fui a ver El Callejón de las Almas Perdidas. Ahí se te va la disto. Fui a ver Coda. Ahí se te va la disto. Pero sí, yo la disfruto. ¿Qué te va la última con él? Belfast. No, no, la que... Coda. 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 Sí. Es una muy linda historia, ¿eh? Sí, candidata al Oscar. Candidata a las tres. Recordamos que se entregan el próximo domingo los premios Oscar, ¿eh? Qué rollo esa película, ¿no? ¡Ah! ¡Muma! Y en los Oscars. Bien, viajo mañana entonces. Vamos a hablar con Oscar. Viajo mañana, viernes. Oscar Medavilla. Así llego el sábado de la mañana a Los Ángeles. Qué divino, Billy. Qué envidia. La verdad que Marcela es una genia. ¿Y qué shows musicales habrá ahí? Vamos a ver si está mi primo, Will Smith, ¿eh? Me encanta. Me encanta. Will tiene una onda. Y mi prima Jennifer López, ¿no? ¡Ay! ¡Qué bueno! ¿No sabía qué familia que tenemos. Jennifer, mi prima, sí, claro. J-Lo. Por parte de... De mi papá, obvio. Porque claro, mi mamá no tiene ni mismo vencido. Tiene mi papá de quilombo, ¿no? No, bueno, pero podría ser de López. Claro, no soy Walter Luján. Walter Samuel, Bruno Marioni. El quilombo tiene, ¿no? Sí. Claro. Bueno, va a cantar. López como mi papá. Es una cosa rara, ¿no? Pero es así. Mamita, qué... Es tremendo. Bueno, chicos. Mi mamá turco de apellido. Pero no es de turco de Turquía. Turco. 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 Para mí tenía otro apellido el abuelo y cuando llegó a la aduana. ¿Y usted qué tiene? ¿Va? A mí me pregunto. Marcelo Araujo me pregunto. Me dice, che, Gustavo López. Había uno acá que llamaba Gustavo López. Claro, es un poco uno. Entonces me dice, vamos con el apellido de tu mamá. ¿Cómo se llama? El apellido es turco. Ah, decime cuál es. Es turco. ¿Y cuál es el apellido? Turco. ¡Turco! El apellido es turco. Ojo con Gus Turco, ¿eh? Gus Turco es... ¿Gus Turco? No, Gustavo López Turco. Es bueno, ¿eh? No, Gus Turco. Para mí va Gus Turco. No, al revés. Turco López. Mucho viento en 24 kilómetros por horas. Vientos del oeste. Hoy a prepararse tarde, ventosa. ¿Y me traje de agua para el mate? Fría. Tengo miedo que se me caliente. No, hay un problema general. Hoy tomamos mate frío. Está tan frío. Tengo miedo que se me caliente. Una cosa increíble. Gol de Arabia Saudita. ¡Gol! Gol. ¿Qué lo hizo? Lo hizo Al-Sheri. Arabia Saudita gana de visitante ante China. 1 a 0. ¡Oh! ¡No! ¡No! Confetejan también, traidores también. Ah, con China no. Yo que no sabía que jugaba con el día. Disculpeme. Hijo de fruta. Perdón, yo. No puede ser. ¿Con China juega? No le ganamos a nada. A ver si se enoja el presidente. No, 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 no. Cuidado. Contaron la oferta que se hizo ahora sí de manera formal por Juanito Cazares. Esperan para esta semana la respuesta. ¿Cuál es la diferencia? Independiente ofreció X monto. Un poco menor a... O cercano a los 500.000 dólares. Pero al dólar oficial. ¿Qué quieren? Lógicamente, al ser extranjero, al Blue. Esa es la diferencia. El menor, no, Gustavo. Estamos hablando casi del doble. Así que veremos cuál es la respuesta que da hoy en el entorno de Juanito Cazares. Ahora, perdón, Martínez. ¿Cómo se hace una operación al Blue? ¿Por atrás? No, lo que te pueden decir es, bueno, dame un millón al oficial. Claro. O sea, no sé si es al oficial, pero más cara. Lo que no cabe independiente es que anuncia lo que va a hacer. Y no hay que hacer eso. Hace tiempo que vengo diciendo que hay que presentar el refuerzo sin anunciar que lo vas a hacer. Porque te lo saca otro que tiene mejor economía que vos. Yo no sé si... Representante, por ejemplo. Claro, para mí es para... El representante, la anuncia, te lo cuenta a vos, se lo cuenta a otro para subir el precio. Exacto. No caí en el juego, no me puse nada. Y lleví en Italia en un rato nada más, ¿no? 16-45 va a jugar en Sicilia ante Macedonia, partido único esperando por Portugal o Turquía. Bueno, una derrota con Macedonia lo deja al lado a Italia, ¿eh? Porque queda afuera. Claro, exacto. Quedaría eliminado por primera vez en la historia en dos mundiales de manera consecutiva. No, por favor. Yarloch, usted me avisa cuando viene Scaloni. ¿Ya está adentro? Sí, sí. Sabés que algunos no lo entendieron, ¿no? No, no lo entendieron. No, no sé. Es que son, sí. No, el chiste del helado, Macedonia. Ah, bien. Es así, batía así. Ahí está. Bueno, ¿qué habrá pasado? Mucha gente me preguntó, ¿qué pasó con Sergio Halfin? Lo agarró el ciclón, Ortigosa. A mí también me llamaban, che, ¿dónde está Javier? Yo que tengo que llamar yo. Claro, lo agarró el ciclón, Ortigosa. Fue raro, porque vos le diste para hablar. Me escribían, che, ¿qué hicieron con Javier? Está en el vestuario, no, che, no, che, no, que llamé yo. ¿Qué les pasó en su casa ayer? A mí se me cayó todo. ¿A ustedes? Sí. Sí. Tengo una chapa del toldo. Tremendo, ¿eh? A mí se me voló un bote. Ah, ya, qué niveles. Bueno, a mí una chapa del toldo. Se voló un bote. Se les topen, después me dicen a mí. A mí se me voló un fiquen, el Benjamínus. Ah, ¿a ustedes no viven en departamento? Yo vivo, pero piso 12, se siente. ¿Sabes cuánta gente de acá le gustaría vivir en el piso 12? Bueno, pero el mío es un departamento humilde. Ahí tenés uno, mirá, ahí tenés uno. Las ganas de morarse. La ganas de morarse a la 12 que tiene. Bien. Así como la noticia fue que Gentili se bañó porque quería desayunar con vos. Cuidado. Cuidado. Hay otra noticia de alguien famoso que no quiere bañarse en el hotel. ¿Qué pasó? Exactamente. Alexander Canicchia fue acusado por sus compañeros de roñoso. ¡No! Dicen que no se baña y que tiene puestas las medias hace tres meses. ¡No! Es un olor a pata desagradable permanentemente. Esto hay que decirlo al aire en este momento, en este programa. Bueno, es así. La gente está desayunando. ¿Cuánto tiempo usan las medias ustedes, por ejemplo? No, yo todos los días, claro. Las cambias todos los días. Las cambias las medias todos los días. Un día. ¿O te bañas? Un día, claro. ¿Un día? Sí, sí. A ojo, le pregunto a mis compañeros, yo no lo vi nunca desnudo a Gentili. No. A ojo, a ojo, por su estampa, su estirpe, para mí usa slip. Pero ese slip que se va como venciendo. No, boxer. Para mí, ¿eh? Lope me dio. Me puedo equivocar. Me dio con boxer. Yo lo vi con colores espantosos. Ocres. Con calzoncillos que no los compra nadie. Verdes, rojos, naranjas. ¿El calzoncillo es blanco, gris o negro? No, no, no empecemos. No, lo va a mostrar. Me parece perfecto. No, para que de acá se ve distinto, ¿eh? Divino. Para que de acá lo ve de arriba. Chicos, por favor. Divino. Ese es gris. Gris y negro. Chicos, a todos los hombres, porque nos escuchan, en mayoría nos escuchan hombres, pónganse las pilas con la ropa interior. A las mujeres nos gusta buena ropa interior. Oye a esos hombres que se compran esos calzoncillos que venden en la calle. Que ya lo lavas la primera vez y está todo percudido. Pónganse las pilas. Nosotros nos ponemos de encaje. Vamos a hablar un segundo bien. Dale. ¿Qué ropa interior tenemos que tener? O sea, con dibujitos no. No, con dibujitos no. Liza. Liza, blanca, negra o gris. Y que inviertan, que inviertan. Porque, a ver, hay que buscar buenos algodones, buenas marcas. Quizás podés poner una remera cualquiera. Pero la ropa interior es fundamental, chicos. Está bien, porque nos escuchan muchos hombres. Este programa va primero en hombres. Sí. Primero en audiencia de hombres y segundo en ambos sexos. ¿Correcto? Entonces, le decimos a los caballeros que nos escuchan, inviertan en ropa interior, en calzoncillos. ¿Qué les gusta a ustedes? El ajustadito. No, el boxer ajustadito. El boxer con piernita a mí me gusta. Ajustadito. Con piernita. Con piernita. No suelto. El caballero. El de tela es una cosa espantosa. No, sí. El de tela es viejo. Pero igual hay de tela con onda también. Por eso te digo, hay que buscar. Pero busquen el slip buenos. No, el slip no va. El slip no va más. A no ser los de Calvin Klein. Ah, me hice una comanda. Bueno, no se vende acá. No, chicos, es una marca que acá no se comercializa. Yo los compro afuera. Por eso. Compro mucho de afuera porque me sirve para mucho sueño. Pero la gente que no viaja, quizás tiene algún amigo conocido que viaje. A ese amigo conocido que viaja le decís, me traes una slipeta. Seca. ¿Entendés? Igual también hay una realidad. El hombre se pone la ropa interior de acuerdo al momento. Digo, vos no te pones la misma ropa interior para venir a trabajar. Nunca sabes el momento que te surge y que tenías uno puesto para el no momento y surge el momento. Ojo, a cama de uno con la marca Seca se tira de cabeza, ¿eh? Claro, Seca. ¡Oh! ¡Oh! Y hoy hay un clima. No gritaba nadie, Pablo. Es un país poderoso desde el punto de vista futbolístico. Campeones del mundo. Tuvo 14 corners, Italia. Sí, sí, sí. ¿Viste que acá tenés dos corners y se levanta la hinchada? Sí, allá. Italia tuvo 14 corners y estaban todos mirando el partido sentado. No, una... Nos tenemos que retrotraer. Al 2010 se quedó afuera en la primera ronda. 2014 primera ronda, 2018 fuera y ahora fuera de nuevo. ¡Oh! Es bravo para un país tan futbolero, tan potente. Bueno... Que lo dijeron también. No, no, pero ¿hasta qué hora tienen que estar juntos ustedes? Pues es... Hasta las 12 de la noche. Es insostenible esta convivencia. Pablo, desde ayer que quedó afuera de Italia. Hasta hoy, eso que dijo Gentili lo escuché más o menos 154 veces. Bueno, pero yo trabajo para la audiencia que en este momento no sé si es nueva. Claro, lo dijo Marcelo Palacios a la tarde, lo dijo Toti Pazma a la noche, lo dijo Fernando García a la mañana. Pero nosotros tenemos oyentes, entre tantos, varios, que escuchan solamente el programa nuestro. Entonces yo me dedico a esa gente. ¿Qué me importa si lo dijo Palacios, Toti Pazma, la mar en coche? No desayuno bien. No, no, no. Ahora te pedimos un jugo de frutilla. Por favor. Monarris y la nata, que ya estuvieron en central, más la seriedad y lo que dijo Somoza. Veo un equipo desordenado, desesperado por momentos y sin defender bien, fue lo que le terminó de convencer a los dirigentes. Tan equivocado, no estábamos los pejitos cuando veíamos un equipo tirado en la cancha, sin una idea clara, sin un orden, con el nerviosismo del entrenador anterior, que se arrancaba la camisa, se rompía todo. Ayer habló, ayer habló, habló, habló en 10 pies, se emocionó. A mí me gustaba el Kili, ojalá tenga alguna vez. Sí, lléveselo a su casa. Bueno, no voy mal. Compartan un almuerzo. Kili, estoy viviendo en Benavidia, te invito a mi casa. Voy al sorteo, carra. Mucho biberón ayer, eh, mucho centro para que cabece. Yo pensé que jugaba de volante. No estás acá en el sorteo, ¿no? Ni central ni ni Ñuls. No, nada. Este año es terrible, eh. Gracias. Este año viene seco. Abrazo. Es Copa, brava, sé. Así que, ¿qué está teniendo? Porque solo el primero pasa de ronda. Che, ¿qué equipos tiene, eh? Lanús, Racing, Santos, San Pablo. Es una muy buena Copa Sudamericana, eh. Y muy difícil porque solo el primero pasa de ronda. Muy difícil. Vamos con el grupo E. A ver. Internacional de Brasil. El Inter de Brasil, che, ¿qué? ¿Y el equipo de cacique? Es Copa, brava, sé. Cacique que está tecleando igual, eh. Y bueno, tengo algunos refuerzos que no funcionan, ¿no? Perdió 3-0 ya el clásico con el gremio. Lo dejó eliminado en equipo de la B. Ay, ay, ay. Bueno, ¿qué más? Liga de Quito. Che, está la Libertadores más que la Copa Sudamericana. Liga de Quito. Uy, qué difícil que está esta Copa. Lanús en el 1. Racing en el 2. Santos en el 3. En el 4, San Pablo. En el 5. Internacional de Puerto Alegre en el 6. Liga de Quito. Independiente de Argentina. En el 7. Justo en el 7. En el 7, Independiente, Burguenio. Por la inflación, en el 7. Vamos, yo pedido. 7 por la Libertadores, decía yo. Vamos. Se viene el rival de Independiente, Burguenio. ¿Será la Guaira? Madre nuestro que está haciendo... Alá es grande, Alá es grande. De por sí fue la Guaira. ¡La Guaira de Venezuela te tocó! Difícilísimo, ¿eh? Difícilísimo. La Guaira. Pero acá es viejo, es un viaje largo. Mirá si te toca... La peor que le dicen... Mirá si te toca Palmeiras. Si tocaba la lluvia, yo como a Noyoto, ¿qué? ¡La Guaira! ¡La Guaira! Y... Se hará. Se hará. Pasa el grupo de Independiente. Durísimo, Se hará. Se hará que fue rival de Arsenal en la última copa. ¡Oh! Se hará muy difícil, ¿eh? Un brasileño. Se hará que de allá en el norte. Muy difícil, ¿eh? Independiente, Deportivo de La Guaira. Y Se hará, Grupo G, el grupo de Independiente. General Caballero. ¡Uy! ¡Fincilísimo! General Caballero. ¿Ahí Independiente? Va al grupo de Independiente. Allí juega el Chino Bustos, el ex hombre de San Telmo y Olbois. General Caballero, debutante en la copa. Se tocó fácil, Burguenio. No, señor. La Guaira. La Guaira. Se hará. Y General Caballero. ¡Mucho viaje, eh! Buen grupo para Independiente en la Sudamericana, ¿no, Martínez? Sí, Gustavo. Un abrazo grande para todos. Había que evitar la altura de Wilterman. Había que evitar sobre todo a Fluminense. Tocó, Seará. Recién estuve viendo ayer. Justamente quedó eliminado del torneo a Nordeste. Es un buen grupo para Independiente. Si todo se respeta como fue el Fíctor pasado, están esperando que se lo pasen al gerente de fútbol. Independiente estaría arrancando con Seará de visitante, luego Caballero de Paraguay de local. La Guaira. A los 3-0 el fin de semana, Caballero. Tremendo. No, aparte va a ser Caballero Rojo. Sí, claro. ¡Zumba! Y es general, además. General. Claro. Caballero, cuando juegue en Paraguay va a ser Caballero Rojo. Para Racing no debería ser problema. No, por eso. Tendría que ser accesible. Bien. Me parece que no tocó ningún cuco. No, por el cuarto. No, por el cuarto. Le tocó Barcelona-Ecuador. No, le pudo haber tocado Fluminense. Claro. Y Barcelona-Ecuador también. Sí, Fluminense-Maracaná va un poquito más difícil, pero yo creo que Racing tiene plantel como para esto pasarlo. El problema es que, un poquito más de ruido, no. Bueno, el problema es acá. ¿Qué le pasa? No, porque estás sacando todo para Giovanna. Estás guardando todo. ¿Qué pasa? Estás guardando una carpa. Faltan 45 minutos para irnos. Bueno, pero hay que seguir raudos de acá. Bueno. Faltan 45 minutos para irnos. Hombre precavido vale por dos. ¿Quién va atrás? ¿Quién va atrás? ¿Giovanna o Giovanna? Giovanna Antonella. ¿Giovanna Antonella se llama? Sí, no. Es la misma. Giovanna Antonella, Luzán. Pero traten de charlar con el conductor, porque si no... No, se manejan solo, así van bien, se llaman en el auto. ¡Remis! ¿Vos vas con el auto? ¿Vas en el auto vos, Gustavo? ¿Vos maneja Giovanna? Él va hablando con gente, Giovanna va hablando con... Pregunto. Si yo manejo. Sí. Si llueve. No me tiran a mí por cabildo, crámen, por ahí. Tipo Remis. Tipo Remis. ¿Me puede decir el equipo de Racing para el domingo, por favor? No está el equipo de Racing para el domingo, pero... Gracias. Hasta mañana, entonces. Está jugando Congo el equipo de Héctor Cooper, señor Pellenberg. Y está ganando 1 a 0 ante Marruecos. Oh, dale Congo, vamos. Oh, dale Congo, vamos. Con la huevo que ganamos. El equipo de Cooper. ¿Sabes cómo nos vamos, Burguenio? ¿Cómo? Batiel, ¿sabes cómo nos vamos? Con él. Oscar. Con él. Porque no tenemos duelo de canciones porque hoy tuvimos sorteo. El viernes que viene es sorteo del mundial. El otro. Pero solamente hay que saber cómo está. Está preparado, mirá, está ahí con las manitos. Quiero un tema abajo, tranquilo. Si puede ser con algo de lluvia. Para el corchazo, Ariel. Sí. Evita dijo café. Sí. Café, la humedad. Me encanta, me encanta. Humedad, llovizna y frío. Mi aliento empaña el vidrio azul del viejo bar. No me pregunten si hace mucho que la espero. Un café que ya está frío y hace varios ceniceros. Aunque sé que nunca llega. Siempre que llueve voy corriendo hasta el café. Y solo cuento con la compañía de un gato. Que al cordón de mis zapatos lo destroza con placer. Ahí va. Café, la humedad. Villar y reunión. Sábado con trampa. Qué linda función. Yo solamente necesito agradecerte la enseñanza de tus noches que me alejan de la muerte. Un segundito, un segundito. Muy bien. Te voy a decir algo, te voy a decir algo. Sos jugador de amistosos. Sos jugador de prácticas. Porque hoy que no competiste. La rompió. La rompiste. Cuando competís, cuando pasás al domingo, sos Roa. Sos Carrascal. En las prácticas la rompés. Cuando vas a competir con Peleber el domingo, arrugás. No soporto la presión. Argentina contra Alemania. Sí. Los amistosos. Los amistosos es un fenómeno. Cuando tenés que competir, arrugás, Gentili. Gracias. Chau.